Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara, letras, caligrafía y lettering. Hoy os traigo las letras burbuja en minúscula, este alfabeto que veis por aquí. En un vídeo anterior, que podéis ver aquí, os sale una I minúscula en la esquinita, pues ya vimos cómo hacer las letras burbuja mayúsculas. Echad un vistazo porque es súper interesante y súper divertido. Una actividad de lettering para todos y para mejorar grafitis y demás. En este otro vídeo también os enseñé a hacer los números igual de divertidos, con el mismo estilo y todo eso. Así que os lo recomiendo, echad un vistazo antes de ver las minúsculas. Lo que vamos a utilizar, pues nada, muy sencillo. Un folio, un lápiz, si es blandito mejor, tipo un 2B o superior, una goma de borrar y después un rotulador para repasar, que puede ser azul si queréis hacerle efecto burbuja o si no, pues un dorado si queréis hacerle esa forma como de globo de helio, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, una regla también para hacer las líneas y no me enrollo más y voy con el tutorial paso a paso. Muy bien, pues empezamos haciendo líneas de una altura de 2,5 cada una porque eso va a ser lo que mide una A minúscula. Entonces, primero escribimos la A como si fuese un poquito así con remates. Entonces, ahora, cada parte de la letra se hace una elipsis, así. Sin olvidar la de la colita, digamos, la del remate. Entonces, en este punto podemos parar y luego lo vamos a repasar con el rotulador o directamente aquí ya podemos ver cómo vamos a repasar así alrededor de las elipsis que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Luego vamos a hacer también los huecos interiores y como os digo, vamos a retocar algunas cositas, algunas formas para que esta letra burbuja minúscula quede mejor. Pero os tenéis que quedar, sobre todo, con la idea de escribir la letra y hacer las elipsis. Vamos con la B un poquito más alta y le vamos a hacer también aquí esto, esta entradilla y ahora la B. Y hacemos una elipsis, dos elipsis. Entonces, cuando hay barriga normalmente la solucionamos con dos. Con dos elipsis. Entonces, repasamos. Lo que pasa es que yo la parte de repasar la estoy haciendo ahora al principio para que la veáis pero la vamos a ver mejor cuando la haga con el rotulador. Para la letra C sería como lo hacemos en una, dos, tres y cuatro. Y la verdad es que al final queda como una especie de croissant. Luego le vamos a dar algunos efectos aquí le vamos a dibujar efectos para que se vean más con efecto burbuja o globo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la D escribimos la D así y vamos a ponerle también estos remates para lo mismo que os he dicho con la B. Elipse elipse aquí hacemos dos y aquí otra más y repasamos. al repasar vamos a ir añadiendo formas las vamos conectando, digamos. No hay que repasar exactamente. ¿Veis? Que vamos a... algunos puntos nos vamos a estar rellenando. vamos con la E esto todo lo vamos a borrar así que vamos a utilizar eso, un lápiz más bien flojito como un 2B o superior para poder borrar bien. repasamos luego ya os digo que lo vais a ver perfectamente cuando lo hago con el rotulador. la F y ahora hacemos uno aquí una grande luego otra aquí y cuando repasemos lo importante es que aquí hagamos este salto. Ya luego lo vais a ver mejor. vamos con la G así y le vamos a hacer aquí este rematito. Entonces hacemos uno grande dos tres y este lo vamos a a intentar hacer solo con dos es decir uno y dos para que nos quede este triangulito ¿no? en medio y luego lo vamos a repasar de esta manera para que quede este triangulito en medio ¿de acuerdo? la H lo mismo lo hacemos con estos rematitos y aquí también le vamos a hacer otro remate uno dos tres cuatro cinco y repasamos pero bueno se ve bastante bien ¿eh? y luego cuando repasemos si queremos si vemos que queremos añadirle un poquito más de burbuja un poquito más para hacerla más rechoncheta pues lo hacemos más rechoncheta la I igual dos y tres y el punto entonces haría uno dos tres y el punto lo podemos hacer así gordito y pegado para darle un efecto un poco más dramático la J la hacemos también con entradilla y con forma redonda para hacer uno dos igual que la G tres cuatro incluso podemos hacerle podemos añadirle uno más para hacer esta forma y la redondita pegada con lo cual repasaríamos quedará así ahora igual no veis nada o no veis el propósito de esto pero luego cuando cuando lo repasemos os va a quedar clarísimo la K bien con sus remates uno este lo podemos hacer un poquito más corto y este un poquito más largo ¿de acuerdo? para darle más efectividad uno dos esta es muy fácil tres y cuatro esta es muy fácil no hay recovecos solo hay cositas rechonchitas muy bien en la L también hacemos así como remate 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 para darle un poquito más de gracia si no es muy sencilla la M hay dos maneras de hacerla yo la voy a hacer como si fuese una M minúscula porque queda un poquito mejor uno dos tres cuatro pero también la podéis hacer como si fuese una N minúscula solo que le vamos a añadir con otro puente pero os dejo estas dos opciones dos tres cuatro cinco entonces repasaríamos así si queréis hacer la M como esta N solo tenéis que repetir que se vea esta hendidura aquí si queréis hacer la Ñ simplemente le añadís una de esta por encima la O es muy sencilla más o menos la hacemos con un poquito forma de huevo y le dejamos este huequecito aquí para hacerla más rechoncha la P vamos a hacer también como entradilla baja y pancita uno dos vamos a intentar hacer esto también en dos como lo hemos hecho aunque queráis os de por hacerla en más en más en hacerla en dos para que quede este hueco aquí el hueco triangular que hemos visto en todas si no va a quedar un hueco cuadrado con cuatro puntos en vez de tres ¿de acuerdo? la Q también remate bajamos la Q también pues hacemos así hacemos así y una cruz esto igual lo hacemos en uno y en dos y tres y remate y vamos a repasar así por fuera la R también como vamos a hacerla con este rematito y este este caracol para poderle añadir más elipses uno dos tres y otra por aquí la S la hacemos primero así y vamos a ver como que aquí le vamos a poner una como un flequillito que a priori no lo tiene hacemos uno dos y tres para hacerla más sencilla esta es como la mayúscula lo vimos en la mayúscula entonces repasamos así y se va a ver más esta S la T sube pero bueno las T normalmente no suben mucho aquí las podemos subir un poquito más para hacerla más expresivas uno dos y también la colita aquí y repasamos la U la vamos a hacer también como con remate y saliente para hacer uno dos tres aquí se van a unir pero tranquilos que no que no va a parecer una V lo vamos a hacer lo vamos a hacer de manera que parezca una U y no una V cuando repasemos se va a ver mejor y la V se va a notar la diferencia en que bueno pues pues tiene más esta forma no hay más distancia en este hueco uno dos tres luego lo lo vamos a uniformizar para que quede igual de gordito cuando repasemos seguimos a W es como hacerla V dos veces con esta entradilla por aquí si queremos o si no no es como una M al revés uno dos tres cuatro no tiene mucho misterio la X tampoco una y dos la Y sí que tiene bastante porque es como entradilla uno dos y de nuevo esto para poder hacerle más elipses una dos tres cuatro y así le hacemos cinco y seis en el repaso vais a ver mejor esto y la Z tampoco tiene mucho misterio uno dos y tres vale pues ahora llega lo más chulo que es repasarlo con el rotulador lo voy a hacer azul igual que los anteriores y darles algunos efectos para potenciar este efecto de rechonchito de gordo de globo de burbuja hacemos así lo siento si chirría ya sé que molesta un poco pero algunos rotuladores chirrían y lo del medio lo vamos a rellenar entonces lo que os digo de meter aquí estas esquinas un poquito más donde hay intersección de puntos e incluso si queréis le podéis dar algún efecto así como de un globo que se está ahí dando la vuelta ahora lo vais a ver veis aquí en estos puntos los metemos para adentro y potenciamos ese efecto si queréis si queréis le podemos hacer también esta formita así esta curva ahora la hace así como si fuese un croissant y aquí le metemos más adentro y si queréis estas cositas así para hacerlas como con más volumen si en algún momento veis descompensada alguna parte no la repaséis corregirla es el momento aquí de nuevo las metemos un poquito más y metemos y metemos aquí lo que os decía hacedlo así así y así y aquí metéis metéis sin miedo porque si no se pierde este efecto o digamos que se minimiza a g rellenamos y potenciamos la h un poquito más y la jota que sea parecida metemos, 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 metemos efecto, efecto, efecto la L efecto M N la O la P la Q metemos la R la S la T metemos la U la V W W W y y Z de acuerdo aquí vamos a repasarlo a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, y, o, p, q q, r, s, t, u, v, w, w, x, y, y, z, k, vale no me he dejado ninguna esto ya es un super progreso para mí y os recomiendo también como os he dicho al principio que veáis los otros tutoriales que he hecho puesto que allí doy otros consejos como por ejemplo sombrear las letras o hacer la parte de la derecha o de la izquierda más gruesa para añadirle un poquito más de profundidad estas letras y que queden mejor pero bueno es lo mismo y tampoco quiero que este vídeo se haga mucho más largo entonces lo importante es que hayáis visto la arquitectura de cada letra ahora borramos la parte interior para que se vea bien esta sombra por aquí me ha faltado y también se puede hacer algunos efectos más como de reflejos así como de líneas y burbujas tipo línea puntito además de estas como os digo estas sombras para darle volumen pero como os digo lo tenéis disponible en los otros vídeos le echáis un vestazo porque digamos que sería siempre lo mismo pero como veis se potencia mucho o sea le da un toquecito extra a este lettering le añade un poquito más de volumen lo hace ver más rechonchito más gordita más burbuja pensad que si esto por ejemplo lo hacéis en dorado podría parecer un globo de esos de cumpleaños así que además de para grafitis pues para felicitaciones de cumpleaños o cositas así festivas pues puede quedar muy chulo veis hacéis en todas lo que yo estoy haciendo en este bueno pues una vez hemos acabado de hacerle todas las sombras a estas letras y todos estos efectos añadidos para que quede como más efecto gordito como más efecto globo queda así que lo sepáis y que no borréis antes de tiempo porque si no os pasan cosas feas como esta recordad también que si queréis seguir viendo vídeos como este pues le dais a suscribir por aquí aparece una lista de reproducción con el resto de vídeos de letras burbuja y por aquí va pasando una lista de personas que forman parte de mi comunidad muchísimas gracias a todos por apoyarme si vosotros también queréis le dais al botón unirse al lado y suscribirse muchas gracias por ver este vídeo y a practicar ¡Gracias! ¡Gracias!